Hola, soy Ángel Martín, represento al Club Deportivo Leo de Alcira. Voy a pelear el día 5 de noviembre en el MIFI contra Razmin, que es una revancha, que perdía los puntos por decisión dividida. Y tengo muchas ganas de esta nueva oportunidad para volver a ver si esta vez me hago con la victoria y darlo todo y que sea un buen espectáculo. Ya que fue un combate bastante reñido y se me escapó por los puntos. Apretaremos más y esta vez estamos entrenando bastante más duro para llevarnos la victoria. Os espero el día 5 en el pabellón de Sollana, no os lo podéis perder.